La asamblea constituyente empezó a debatir sobre la metodología de trabajo que se aplicará en las mesas constituyentes. La sesión es dirigida por Fernando Cordero, presidente encargado. La asambleísta de Acuerdo País, María Molina, solicitó que el perfil profesional de las y los asambleístas sea tomado en cuenta para la conformación de las mesas constituyentes. Gracias por ver el video.